Que digan la verdad sobre el entramado de engaño y corrupción que montaron. Las afirmaciones de ENET involucran directamente al presidente Petro de financiación irregular de su campaña. Hashtag, no todo vale. Manuel Sarmiento, concejal de Bogotá. Gracias, presidente. Colegas, yo la semana pasada dije que Petro y el pacto histórico no podían lavarse las manos frente a su responsabilidad política. Por aliarse con quienes se aliaron, sabiendo perfectamente con quienes se aliaron. Y eso sigue siendo cierto, presidente y colegas. Pero hay otro capítulo, se abre otro capítulo. Porque las afirmaciones de Benedetti acusan directamente a Petro de saber de una financiación irregular de su campaña. Esto es distinto, aquí ya no es simplemente un problema de responsabilidad política. Resulta que las responsabilidades individuales ahora también tienen que ver con las actuaciones y decisiones del hoy presidente Gustavo Petro frente a la financiación irregular de su campaña. Porque además, colegas, la semana pasada la Silla de Silla advirtió que de acuerdo con un círculo cercano a Petro, con petristas, estaban preocupados por, según ellos, Benedetti estaba chantajeando a Petro con información que él conocía de financiación irregular de su campaña. Y cómo chantajea a alguien a otra persona, cuando la otra persona sabe de un acto irregular. Esa es la forma de chantajear. Así que aquí ya no es un problema de responsabilidad política de Petro y del pacto histórico. Aquí ya estamos en un problema mucho más grave. Y es que se acusa al presidente Petro de conocer, de saber de una financiación irregular de su campaña. 15 mil millones de pesos que, por supuesto, pudieron haber sido determinantes para el triunfo final de Petro. Así que, claro, que sigan asumiendo responsabilidad política. O mejor, que la asuman, porque no la han asumido. Pero también hay un hecho mucho más grave y es que se acusa directamente a Petro en persona de estos hechos tan irregulares. Muchas gracias, señor presidente.